Esto es una parada de 10 minutos Hoy estoy viendo la barrita del jet y también Mi amigo Roberto de Cisla Horlitz Un poco de agua Y luego como tiro Oye Robert Estas barritas sonidos de la moto Joder con las barritas ¡Aun patito Horlitz! ¡Aun patito! ¡Aun patito! ¡Fuerza la arena! ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡Aun patito! ¡Vámonos! 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 Todo así! Hace 20 kilómetros 20 Llevan 46 para mi destino Hace 20 Quedan ahora mismo 41 Todas las O sea que Me ha cerrado 6 kilómetros el 20 Ya lo veis ¿Cómo va esto? ¡A ver amigos! ¡Esto no volvemos! ¡Esto no volvemos! ¡A ver si hay aquí detrás! ¡A ver que no se espera! ¡Vámonos! 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 ¡Ahí está la arena amigos! ¡Ahí está! ¡A ver que no se va a dar un pequeño estampo! ¡Más adelante porque tenemos más seguro! ¡Seguro! ¡Vámonos! 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 ¡Vámonos!